Voy a leerles otra reflexión en esta ocasión antes de iniciar con nuestro pequeño tema, ¿está bien? El peligro más grande en tu vida es no lograr nada por no haberte arriesgado nunca. Solo si te animas a correr riesgos alcanzarás tus metas. Una vez más voy a leerles esta reflexión. El peligro más grande en tu vida es no lograr nada por no haberte arriesgado nunca. Solo si te animas a correr riesgos alcanzarás tus metas. Bien, muchas gracias por la atención a nuestra reflexión en esta ocasión. Voy a dejarla acá y estará disponible para que la analicen, para que la escudriñen, ¿está bien? Y si desean comentar al respecto, pues pueden hacerlo. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestro tema, ¿está bien? En español, deuda. En español, ritmo. Jatil, rajadura. Gelan, inteligente. Gelanil, inteligencia. Het, nuestro. Jikan, nuestro tío. Hoy, tecomate. Para guardar tortillas.